Bueno, continuando con lo que son los sistemas de ecuaciones. Un minuto, está llegando más gente. Ya. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Bueno, sería el error de ecuaciones no lineales y dos métodos directos, que era la factorización de LU y la factorización de Cholesky. ¿Qué vamos a ver hoy día? Bueno, métodos de ecuaciones normales, que es la factorización QR. Métodos de punto fijo, donde vamos a analizar algunos métodos iterativos y otros métodos que se utilizan para optimizar funciones, donde también existen sistemas de ecuaciones. Y un ejemplo general, considerando la misma ecuación que hemos ido observando en algunas clases anteriores. Métodos de ecuaciones normales. Bueno, en general los métodos de ecuaciones normales se basan en la factorización QR, y una de las ventajas que tiene esta factorización, que permite trabajar con matrices que no son cuadradas, es decir, n por n. En general, ¿qué es lo que se busca con el método de factorización QR? Es obtener dos matrices, que en este caso serían QR, que me adelantan a ver algunas características, pero deriva de esta formulación que aparece acá abajo. Esta que está acá. Si se fijan, es como si multiplicáramos por uno, pero después se expande el desarrollo para poder despejar QR. Existen varias técnicas para encontrar QR, donde las más conocidas son el método de Grant-Smith, Givens y Householder. Ahí vamos a mirar de forma general cómo son los métodos, pero lo que se está buscando acá es trabajar con ecuaciones normales y utilizar la ortogonalización. Entonces se dan cuenta que va a aparecer por ahí un valor 1 entre medio. Si se fijan esto que está acá, ahí estamos multiplicando, si vemos por un valor, si esto pasa hacia un lado va a quedar con valor 1. Entonces es como estar multiplicando por 1 la ecuación. Entonces el trabajo acá es desarrollar esto. Y estas matrices también tienen que tener algunas características. Uno de los métodos es el método de Grant-Smith. Y este método consiste en calcular directamente estos valores a partir de la matriz A, pero sin modificar el vector B, o mejor dicho, sin usarlo. Los otros métodos que vamos a ver los usan en general, pero este no. Y ahí es donde está el detalle, que soporta matrices que no son cuadradas. Esto en general es útil porque no necesariamente uno va a tener la cantidad de ecuaciones según la cantidad de variables. Eso es más realista a que de alguna manera uno tenga misma cantidad de ecuaciones y misma cantidad de variables. Entonces, si se fijan aquí se tienen que ir cumpliendo ciertas propiedades, por ejemplo, que la matriz expuesta de Q con Q sea igual a 1. Eso está mostrando de alguna manera que hay una ortocanalización. Entonces, ¿cómo es la descomposición? Bueno, tenemos nuestro sistema de ecuaciones, como A la vamos a reemplazar con Q y R, ¿sí? Después al hacer el desarrollo, como esta matriz cumple ciertas funciones, o sea, tiene ciertas características que es simétrica, por ejemplo, definida positiva, etcétera, puede cumplir esta propiedad, ¿cierto? Que acá la inversa, si se fijan, se está usando la traspuesta. Entonces, esta es la técnica que nosotros estamos de alguna manera desarrollando. Estamos subiendo que la inversa en este caso es una traspuesta. ¿Cómo trabaja el método Grann-Smith? Bueno, aparece un concepto donde se usan matrices de columnas. Esto que está acá representa las columnas yésimas de la matriz Q. Y si se fijan, es una matriz de columnas, el Q y el R, en este caso, de una matriz triangular superior. Si uno desarrolla estas operaciones, al igual que el ejemplo que vemos de LU, se empieza a generar una secuencia de cómputos donde uno puede ir despejando los valores a partir de A que A es conocida. Recuerden que A es conocida y esto es lo que no conocemos. Entonces la factorización es lo que busca encontrar esas matrices. ¿Ya? Entonces aquí aparecen unas condiciones iniciales, y si se fijan, en este caso, en la diagonal. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de A1, va a ser igual a Q1 por R1. ¿Qué es eso que está acá? Eso es lo que está mostrando este ejemplo. Y bueno, esta es una columna. ¿Ya? Entonces, si uno sigue el desarrollo de estos despejes que uno va realizando, empieza a aparecer una ecuación, perdón, que está en el compañero, una ecuación que permite utilizar los valores calculados en instantes anteriores. Es decir, empieza a aparecer una ecuación, no es de recurrencia, pero estas ecuaciones son las que en definitiva nos van a permitir ir construyendo la matriz R, si se fijan, y la matriz Q. ¿Ya? Entonces, cada valor caésimo de A al final es esta expresión. Ya. Sin entrar en tanta matemática, uno empieza a desarrollar las expresiones anteriores y empieza a aparecer ciertas fórmulas que de alguna manera esas fórmulas después se transforman en el método, que es el método hasta acá. Este es el método. Recuerden, solo para factorización. Después vendría el proceso de despejar X. Acá en ningún momento se está despejando X. Solo se está construyendo la factorización. Después, uno tendría que hacer la sustitución regresiva progresiva según la matriz que estamos utilizando, ¿cierto? Entonces, si se fijan, todo eso anterior se traduce en este código MATLAB. ¿Ya? Donde que hay que considerar cuando se... Recuerden, cuando hay dos puntos significa que estoy usando todos los elementos de la dimensión que se está... donde están escritas los dos puntos. En este caso, todas las filas se están procesando en la iésima posición. Es decir, este recorre todas las filas pero en una posición de columna. Este recorre todas las filas pero también en una posición de columna. Entonces, estas expresiones que están acá son vectores. ¿Sí? Ya. ¿Cuál es la observación? A veces, según la precisión de coma flotante, este cálculo que está acá puede causar inestabilidad. ¿Sí? Porque puede causar de que estos valores en algún momento se pueden hacer ceros. ¿Ya? Entonces se puede afectar en algunos cálculos donde se utiliza el valor de R. Entonces, en ese sentido, haciendo una pequeña modificación al algoritmo, que es esta que está acá, es decir, uno reemplaza esta línea por esta que está acá y aparece lo que se conoce como el método de Granismin modificado. Entonces, lo usual es ocupar esta técnica más que el algoritmo original. ¿Ya? Entonces, aquí de nuevo está escrito el algoritmo, que es el mismo que ustedes pueden usar para lo que es el laboratorio, pero con la diferencia que ustedes tienen que adaptar estas instrucciones o de cierta manera medir cuánto es el costo de realizar esta operación que está acá. Por ejemplo, acá no hay un solo producto. Acá hay un producto de dos vectores. Entonces, si el costo fuera, por ejemplo, k-1, ¿es cuál es el costo de esto? k-1 más k-1 también. ¿Cierto? Entonces, ya tenemos 2k-1 más k-1 operaciones. Entonces, el costo de esta parte que está acá, si se fijan, es 3k-1. ¿Ya? Algo para quien lo considera, lo anota en su cuaderno, porque una de las preguntas del lab, ustedes tienen que calcular el costo operacional. Y acá, si se fijan, esta es una instrucción de MATLAB que esconde que hay un producto de dos vectores. Da la impresión que fueran dos escalares, pero eso no es así. ¿Ya? Bueno, este es un método para factorizar QR que se llama Grann-Smith, que en general es más utilizado para este tipo de problemas. El otro es Householder, ¿Ya? Y lo que trata de hacer este método, bueno, también busca QR, pero utiliza una matriz auxiliar que se le denomina de Householder. Householder. ¿Ya? ¿Qué oye Householder? Sí, que ahí está mal escrito. ¿Ya? Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que busca el método? Bueno, es esta expresión que está acá, que utilizando una matriz que se conoce como matriz de Householder, empieza a hacer la construcción de la matriz Q y después obtiene R. ¿Ya? Esta matriz tiene que tener ciertas características, la matriz de Householder tiene que ser simétrica y ortogonal, ¿Sí? Que es lo que estamos buscando en definitiva. ¿Ya? Entonces acá yo les dejo unos códigos para que ustedes los prueben que en general este es el código principal que va a obtener las matrices QR y va a llamar estas funciones con las cuales se construye esta matriz de Householder. ¿Ya? Este es el segundo método de ortogonalización. El tercero es el método de Givens y cuál es la diferencia de los anteriores que acá usa rotaciones, ¿Sí? geométricas sobre la matriz. ¿Ustedes vieron alguna computación gráfica, etcétera? Había matrices de rotación, escalamiento y traslación. Acá son las mismas matrices, pero aplicando los cálculos sobre la matriz. ¿Y qué es lo que se busca acá? Bueno, a partir de rotaciones, ¿Sí? De los valores de la matriz que están indicados por el seno y el coseno, ¿Ya? Y aquí es donde está la matriz de rotación. ¿Ya? Se busca transformar esa matriz en una triangular superior. Entonces, si se fijan, aquí aparecen unos cero, se muestra un ejemplo, que lo que se quiere construir es específicamente esa matriz. Y acá está más o menos como el proceso de la construcción. Y aquí hay algunas fórmulas, ¿Sí? Donde se van obteniendo los diferentes coeficientes de las rotaciones. Entonces, pero a nivel de esquema, lo que se va haciendo es transformando la matriz en una matriz triangular superior. Una matriz que temporalmente la podemos llamar G. En general, cuando existen rotaciones y existen procesos sobre puntos, espacios, etc., las transformaciones geométricas son el producto de todas las transformaciones anteriores. Y es lo que se representa acá. ¿Sí? Porque se tienen todas las matrices y se fijan, al hacer esta construcción, uno obtiene la matriz R. Y de manera inversa, usando la transpuesta, se obtiene la matriz U. ¿Ya? En general, esta es uno de los métodos más estables. El problema que ocupa, y como ocupa las tribunométricas, a veces, va a depender de la capacidad de punto coma flotante de las máquinas o sus cálculos. ¿Ya? Porque hay harto cálculo de seno, coseno, etc., que se aplica sobre las matrices. Pero en general es un método bastante estable. Es el método de Kiddens. Entonces, si se fijan, vimos tres métodos en que ocupan ortocanalización, que una en base a rotaciones, otra, déjenme, ¿sí? En base a la construcción y el uso de una matriz auxiliar, y el otro con el método de Kiddens-Smith. ¿Ya? Este en general, ese, y este, yo diría que son los más estables. Es en relación a lo que es ortocanalización. Ahora, ¿cómo uno puede medir el error? Bueno, nosotros hemos visto que no podíamos medir, por ejemplo, el error de las matrices al hacer sus productos. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que a veces los algoritmos tienen matrices tan grandes, déjenme, ahí está, que uno no puede estar en cada iteración siempre, ah, tengo que cambiar de un minuto, que necesito escribir la pantalla y no me deja escribir en ese lado. Ya. Ahí me dicen si soy todo ok. Ya era un poco más chico, pero vamos a volver. a ver. Esperen, que tampoco voy a hacerlo aquí. Si no, lo hago sobre la misma propietaria. vamos a volver a cómo estamos nomás. si recuerdan, una forma de medir el error es haciendo esta expresión. Pero muchas veces en los métodos iterativos hay que a cada rato estar evaluando en cada iteración esta operación. Y si la matriz es muy grande, en definitiva, este cálculo va a requerir, si se fijan, n cuadrados más n operaciones. Entonces puede aumentar bastante la complejidad del algoritmo que nosotros estamos ocupando. Entonces, al igual que los métodos de punto fijo que hemos visto, otra forma es ir midiendo la variación que van teniendo los x en el tiempo. Y eso es lo que se expresa en esa ecuación que está acá. Entonces, una manera de medir los errores es a través de las normas. Acá se muestran las normas genéricas asociadas a un vector. ¿Sí? Porque también uno lo puede hacer asociado a una matriz. ¿Sí? Estos mismos cálculos. Pero cambiando de alguna manera la forma como se realizan los cálculos. Ahora, acá un recordatorio de algunas propiedades ya de las normas matriciales que en general si nuestros cálculos son correctos debería cumplir ciertos parámetros y ciertas relaciones. ¿Sí? Como aquí, por ejemplo, el producto de las dos normas va a ser mayor o igual que el producto interno de la norma. ¿Sí? ¿Ya? Y otras formas de medir también qué tanto está variando de alguna manera los x es establecer estas relaciones que están acá abajo. Si se fijan. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como norma 1. Si se fijan, es lo que está ahí asumiendo que tenemos el x y esto es lo que se conoce como norma 2. En general, estas son las más utilizadas para calcular las normas de matriz. ¿Sí? Y esta es la norma infinita. Fíjense los detalles. Por ejemplo, la norma infinita lo que busca es el máximo valor que encuentra en la matriz en la suma de algunos componentes. ¿Ya? Que es muy similar a lo que está acá, si se fijan. ¿Sí? Es muy similar. Y la otra mide una distancia interna de la matriz. Ya. Considerando la anterior, pero tomando atención en esto que está acá arriba, está lo que son los métodos de punto fijo. Y si recuerdan los métodos de punto fijo, ¿en qué consistían? Que principalmente si uno iba a obtener un siguiente punto, ese iba a depender del punto anterior dado una perturbación en el tiempo. ¿Ya? Cuando esto prácticamente son iguales, si se fijan, prácticamente aquí no existe perturbación. Entonces, eso podría decir que eso vale 1. ¿Ya? En caso que esto fuera igual a 0. ¿Se entiende? Perdón, a 0, no infinito, a 0. Ya. Entonces, en relación a lo que son soluciones de sistemas de ecuaciones, lo que se busca realizar con estos métodos de punto fijo es dar una aproximación inicial de X, utilizar ese X en el sistema de ecuaciones y ir aproximando de forma iterativa las soluciones. Lo cual es diferente a cómo funcionaban los métodos directos, que era un número finito de operaciones, uno obtenía la factorización, y luego despejaba los valores. ¿Ya? ¿En qué consiste el método punto fijo? Bueno, es transformar esta matriz, esta matriz A, en otro conjunto de matrices con las cuales uno pueda realizar estas operaciones que están acá. en general siempre se va a ver involucrada la matriz de identidad, que la matriz de identidad es esta que está acá, y eso lo que representa es una diagonal de puros 1. Entonces, una forma de expresar esto que está acá es transformar estas matrices, se fijan ahí, el A que está acá pasa a la menos 1, ¿cierto? Y lo que aparece es esta matriz que está aquí. Entonces, la que uno tiene que construir es B. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se expresa acá abajo? Que la solución de un sistema de ecuaciones, dado A y dado B, va a ser igual a la solución de esta matriz representada de esta manera, y si se fijan cómo van a haber cambios en el sistema, uno podría considerar que el C es un equivalente al B, pero no necesariamente igual numéricamente, pero va a ser equivalente, que en definitiva lo que se está expresando acá. Así que, si se fijan, lo que estamos viendo es el paso del A a la menos 1 acá, en el B, ¿cierto? Y es igual a X, pero lo que nos interesa es esto que está acá. ¿Ya? Entonces, los métodos que vamos a ver a continuación son variaciones de estas construcciones que aparecen acá a la derecha. ¿Sí? ¿Y qué dice el teorema de punto fijo? Bueno, que si en la siguiente iteración uno va reduciendo de alguna manera el error, ese método va a ser convergente. Evidentemente, si los valores empiezan a dispararse, nuestro método no está convergiendo en una solución. Y estas tienen que tener una característica, si se fijan. Esta para que pueda funcionar tiene que ser invertible, es decir, tiene que tener inversa. Si esa tiene inversa, significa que A también debería tener una inversa. ¿Ya? Ahora, ¿qué se van dando cuenta? que no se ocupa la inversa de las matrices para resolver ecuaciones. Si bien esto funciona, hacer esto funciona, eso, eso es inestable, por eso no se utiliza. ¿Ya? Yo el otro día les mostré en clase, no, ayer, hoy día les voy a mostrar a los demás, que uno puede ocupar instrucciones, y si bien puede dar buen resultado, eso no es estable, no siempre va a dar un buen resultado. Además, matrices gigantes, lo que uno hace es hacer aproximaciones de inversa, y lo que buscan todos estos métodos es bajar el error. Entonces no es usual usar lo inverso. Sobre las cotas de error, fíjense que acá estamos trabajando sobre... ¿Profe? ¿Sí? ¿Podría, sin molestia, podría repetir lo de la estimación de error de las matrices? ¿La diferencia entre, porque supuestamente no se usaba eso del AX menos B, porque era muy costoso? Claro, cuando tienes método iterativo, uno puede medir, por ejemplo, el error final del método, incluso uno podría hacer en el método iterativo, estar midiendo a cada rato esto. ¿Qué es más o menos la pregunta, ¿cierto? Eso permite medir el error. Uno lo podría usar en los métodos iterativos a cada rato, se puede usar, y en algunos casos se usa. Pero, ¿qué pasa? Si esta matriz es muy grande, en cada iteración van a agregar el producto de una matriz completa por el X. ¿Sí? Entonces lo que agregan acá es cómputo. Entonces para mejorar eso, en el sentido de eficiencia, no eficacia, porque la eficacia la puedes medir así, puedes medir el error, lo que se hace es observar cuánto está variando el X, las diferencias del X y más 1 con el X anterior. Y recuerden que esto es un vector, no es un valor, estamos en una matriz, entonces al final lo que se mide es la diferencia de los dos vectores. Eso es mucho menos costoso que hacer esto en cada iteración. Ahora, cuando terminaron los algoritmos, para compararlos todos, podemos ocupar esta misma medida, ¿cierto? Porque ahí los comparamos, me refiero cuando comparamos métodos, pero dentro del algoritmo, una forma usual en los métodos puntos fijos es hacer eso. ¿Sí? ¿Te entiendes? Porque va a llegar un momento en que esto ya no varía más. Ahora, si el método falló y aproximó otra solución, ¿cómo la vamos a comprobar haciendo esto después? Porque si eso es distinto de cero, significa que nos convergió otra solución, o el método está mal escrito, etc. Entonces, que no varíe más X no indica que estamos tampoco tan cerca de la solución. Este es el que lo evalúa. Este es lo que me está diciendo que no varió más en nuestro algoritmo. ¿Sí? Ya. Ah, pero entonces, al igual que en todos los demás métodos, se pone como una cota de error y cuando ya no varía esa cota, se... Exacto. Ahí para el algoritmo porque no va a seguir avanzando en su aproximación. Por ejemplo, donde uno puede ver bien que esto va a suceder así si uno le quita hartos decimales a nuestros números, va a llegar un momento en que el algoritmo va a parar porque va a ver que no puede seguir agregando decimales a la aproximación. Pero eso no significa que nuestro resultado sea el más eficaz. ¿Entiendes? Por ejemplo, si ocupo cuatro decimales y ocupo dieciséis, evidentemente, este va a tener más iteraciones que el de acá. ¿Ya? Entonces, siempre depende de la tolerancia del algoritmo. Y sí. ¿Ya? Eso es lo que uno trata de ir midiendo. Otra forma de medir es que cuando el error ya no varía más, no sé, la iteración y la varianza sigue siendo mínima, por ejemplo, cero, es porque ya no hay variación. ¿Sí? Entonces, otra forma de ir evaluando, que aquí partimos ya con la parte más formal, porque al principio dijimos x y menos uno, ¿cierto? Menos x y. Bueno, en la práctica como está hablando de vectores, aplicamos la norma. Ahora, estas normas uno puede incluso antes de ejecutar los algoritmos, en este caso, saber cuántas iteraciones se podría demorar, por ejemplo, un algoritmo punto fijo, dado una cota máxima. ¿Ya? Eso es interesante porque uno podría saber cuánto se demoran los métodos iterativos. ¿Sí? Que son los métodos que estamos empezando a ver acá. ¿Ya? Entonces, una forma de analizar eso, estamos suponiendo que B la construimos, recuerdan, aquí está medio abstracto, porque B es una parte de la representación de A, si recuerdan. Entonces se van a cumplir ciertas inequaciones. Que la diferencia de los puntos, si se fijan, escalado por esta matriz B, ¿sí? Dividido por el porcentaje de variación, asumiendo que esto está entre 0 y 1, esto va a ser mayor o igual que el error. Es decir, uno puede usar esto para más o menos medir el error en las iteraciones. O también, antes de partir el algoritmo, uno aquí va a tener un número. Y ese número nos va a ayudar a saber más o menos cuántas iteraciones necesitamos para resolver nuestro problema. ¿Ya? Entonces, esto que está acá arriba, si se fijan, si nos concentramos acá, es una expresión en la relación entre que tiene de la iteración 0 hasta la última iteración. ¿Sí? Entonces, ¿qué está mostrando esto? Que he dado un vector inicial, si conozco B, ¿cierto? Y hago ese producto, ya tengo una cota de error. Que se supone que esto es el final. Si se fijan, esto es cuando ya más o menos el algoritmo terminó, esto es cuando parte. Por eso está el 0. Entonces, al hacer esto, uno más o menos podría saber cuál va a ser el error que voy a tener dada esa matriz B. ¿Ya? Bueno, aquí abajo justo lo nombran. Están diciendo lo que estoy comentando. ¿Ya? Que se puede usar para determinar el número de iteraciones, ¿sí? Dando el valor de K inicial. Ya. Entonces, estas ecuaciones serían buenas y ustedes las probaran ahí en el laboratorio para que determinaran con qué van a ir midiendo los errores los métodos. ¿Sí? Si bien cada uno lo puede medir como como decían en el sentido pueden ocupar la norma, pueden ocupar las diferencias de los X y también podrían aplicar esta regla antes del algoritmo. ¿Por qué? Porque esto le va a dar una cota, por ejemplo, 10 elevado a la menos 6. Entonces, ustedes pueden decir que esa puede ser una tolerancia posible del algoritmo. ¿Se entiende un poquito? Que, de alguna manera, antes de determinar la cota del algoritmo, uno dada la matriz uno ya menos sabe cuál va a ser la cota. Entonces puedo ocupar eso como entrada de mi algoritmo para que el algoritmo nos siga iterando más y tengamos que agregar esa varianza en el sentido de los cambios que va teniendo el X. ¿Sí? Y estas son algunas reglas que evidentemente nos van a ayudar a conocer cómo trabaja el método. Ahora, cuando uno compara métodos, en general, si bien uno puede comparar los resultados de las matrices, aquí directamente yo le aconsejo el resultado que nosotros estamos midiendo. Para comparar métodos, simplemente apliquen esta fórmula. Donde si bien lo formal son cosas de ese tipo, esto va a devolver los mismos resultados que si uno aplica otras técnicas es de comparar distintos valores de X. A eso voy. ¿Ya? Por ejemplo, si la factorización de LU les dio un error, todos midanla con la misma técnica. Porque de esa manera ustedes van a poder comparar los errores. Ahora, esto que está acá, si se fijan, va a dar un vector X. Entonces uno puede hacer a eso, aplicarle la raíz SQRT, ¿cierto? Del MSE. ¿Ya? Que esa es la raíz del MSE. Que es R MSE. Disculpen que estoy con mouse, no me sirvió el lápiz. ¿Ya? Importante que cuando comparen métodos ocupen siempre la misma medida. Ya, ahora vamos a los métodos iterativos. Esto era como la definición de algunas formas de medir error y métodos iterativos. Bueno, del anterior estaban lo que eran los métodos puntos fijos. Y lo que se hacía era modificar la matriz A. ¿Ya? Entonces miren lo que se hace acá. Entonces si tenemos un sistema que cumpla con ciertas propiedades, que sea regular, que su diagonal no tenga ceros, etc. Esta se puede representar como la combinación de dos matrices, donde hay una operación aritmética. Fíjense que aquí no hay producto, sino que una suma de valores. Es decir, los valores de A se reparten entre M y N. ¿Ya? Pero con una particularidad que M tiene que ser invertible. Para que sea invertible, su determinante tiene que ser distinta de cero, etc. Y cumplir ciertas propiedades. En las matrices que están del laboratorio, bueno, todas tienen propiedades de inversión, son simétricas, definidas positivas, entonces arreglan mucho trabajo de análisis en este sentido y les permite probar todas las técnicas. ¿Ya? Si se cumple eso, entonces al reemplazar en nuestro sistema, fíjense que el A de alguna manera se divide, porque lo que estoy haciendo acá multiplicará por M menos N, entonces aquí me queda M menos N por X. Y ahí el N pasa, que era negativo, pasa positivo y queda esta expresión. ¿Ya? Ahora, aquí, si se fijan, se parecen mucho a las funciones contractivas, donde la función X, ¿cierto? Tiene una imagen también en X. Entonces, si esto lo transformamos de manera iterativa, queda de esa forma. ¿Ya? Donde este sería un valor anterior al que está acá, obviamente. Entonces, ahora, si despejamos el X, fíjense que el M, y por eso tenía que ser invertible, pasa como inversa hacia el otro lado. Entonces, prácticamente, los métodos que vamos a ver iterativos se basan en esa formulación. ¿Ya? Lo que va a cambiar va a ser cómo vamos representando estas cosas que están ahí, porque recuerden, no es conveniente usar la inversa de las matrices. Hay que expresarlas de otra manera. ¿Ya? Entonces, los métodos en general clásicos que vamos a ver hoy día, que es Jacob y Jacob y Seide y algunas variantes, representan a la matriz A de esta manera. La suma de la diagonal con la suma de una triangular inferior más la suma de una triangular superior. Fíjense que aquí está descompuesta la matriz. Es la misma matriz A. Si usted suma los valores, prácticamente, es la matriz A, si se fijan. ¿Ya? Entonces, entonces está la matriz D, L y R. Diga, diagonal inferior, triangular superior. Ahora, a diferencia de Cholesky, etc., aquí no, las matrices no tienen diagonal 1, sino que aquí es donde aparece una diagonal. ¿Ya? Entonces, dependiendo de cómo se usan estas aproximaciones, bueno, los tres métodos más conocidos iterativos es Jacobi, Gauss-Seidel y Sol. En definitiva, este también se llama Gauss-Hacobi. ¿Ya? Pero ahí lo escribimos como Jacobi. Bueno, ¿qué es Jacobi? Aquí, esta parte que está acá arriba es su representación matricial. Pero, si bien uno puede programar esto, no es adecuado programarlo como producto de matrices, porque pierden la ventaja computacional. ¿Ya? Siempre los métodos ustedes tienen que aplicar los algoritmos que reduzcan el número de operaciones. ¿En qué sentido? Fíjense si uno hiciera directamente esto con las matrices. La diagonal de la menos 1, ¿cierto? Se hace la suma, se hace la operación. Y después hay un producto matriz vector. No es necesario multiplicar todos los elementos de la matriz diagonal. Recuerden, la matriz diagonal es así. Si está la menos 1, hay que calcular su determinante. Pero miren el método. La descomposición de Jacobi consiste en lo siguiente. La matriz M la transforma en una matriz diagonal. Y esta matriz diagonal sí tiene inversa. ¿Por qué? Porque todos sus valores diagonales son distintos de cero. ¿Ya? La matriz N va a ser la suma de la matriz inferior por la superior. Es decir, es la matriz A pero sin los valores con valores cero en la diagonal. ¿Sí? ¿Se fijaron? Y negativo. Ahora, si esto se reemplaza en las ecuaciones iniciales que están acá arriba, uno va llegando a estas expresiones. Donde en definitiva este es el método de Jacobi. Pero si uno lo desarrolla iterativamente y analiza los elementos que se multiplican elemento a elemento, esto que está acá se transforma en esto que está acá. Y este es el algoritmo de Jacobi. ¿Ya? Entonces, prácticamente son uniones de suma y después se van dividiendo por la diagonal. ¿Ya? Este método directamente va a ir encontrando en la iteración s-ésima. ¿Ya? Perdón, i-ésima. Perdón, s-ésima el valor, cada valor i-ésimo de nuestra solución de sistema de ecuaciones. ¿Ya? Eso representa el i. ¿Sí? Incógnita, el s e iteraciones. Fíjense en este detalle que ahora vamos a ver una diferencia. ¿Ya? ¿En qué se diferencia el método de Gauss-Hacobi a Gauss-Seidel? Bueno, en Seidel es similar a Jacobi pero con la diferencia que se reutilizan algunos valores. Entonces, si uno mira acá prácticamente el mismo desarrollo, cambió un poco la definición del M y el N. Fíjense, M ahora está acá, ahí, pasó para allá y la diferencia está solamente en esta parte que está acá. Es decir, en cada iteración ocupa una aproximación de la misma iteración. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Bueno, supongamos que tenemos una matriz. Supongamos que estoy aproximando este valor que está acá. Si se fijan, este valor de acá arriba vamos a asumir que es una columna que esté. el método de House Jacobi en cada iteración procesa toda la matriz y después que procesa toda la matriz tiene los valores de X y los vuelve a ocupar. En cambio, ¿qué es lo que hace Gauss-Seidel? En una iteración despejó un valor que es esta posición que está acá. Entonces, esta que está acá es conocido, 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 si se fijan. Y la iteración siguiente, cuando empieza a procesar la matriz, ocupa el valor que calculó en la misma iteración. Si se fijan, acá vamos a tener unos valores y en la siguiente iteración de Gauss-Seidel vuelve a ocupar esos dos valores que están ahí. Acá vuelve a ocupar valores y así sucesivamente. Entonces, esto permite que sea más rápido que Jacobi. Y por eso en algunos gráficos se ve que Gauss-Seidel es más rápido que Jacobi. Es muy cercano al doble. No es el doble porque no necesariamente es la mitad de operaciones, pero sí más o menos parecido. Entonces, esa es la única diferencia entre los dos métodos. ¿Qué es lo que tienen que observar? Los algoritmos. Laboratorio. El método SOR, bueno, es el mismo que los anteriores, pero con la diferencia y uno le agrega un componente que permite tener saltos más grandes en las aproximaciones o más pequeños. ¿Qué es lo que está haciendo el profe? Y bueno, es un factor de escalamiento nomás que uno le puede definir como un porcentaje. ¿Ya? Fíjeme. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que cambia? Fíjense. Simplemente se agregó ese factor. ¿Ya? Si el factor es el factor W es mayor que 1 se llama que es sobre relajación. Es decir, nuestros valores van a ser crecientes si se fijan. Si multiplico un número por un número mayor que 1 reiteradas veces ese número va a tender a crecer. ¿Ya? Entonces, hay saltos grandes. Si el número es menor que 1 pero mayor que 0 evidentemente mis valores cada vez van a ser más pequeños. ¿Ya? Por ejemplo, ¿dónde podría ser útil esto? Cuando trabajamos y queremos despejar variables que son demasiado grandes. Por ejemplo, variables astronómicas un problema astronómico. ¿Ya? Entonces, al reemplazar por ejemplo un Gauss-Seidel queda esta expresión que está acá. Y fíjense, ¿por qué Gauss-Seidel? Ahí está el S más 1. Porque Gauss-Seidel es el mejor de los dos. Generalmente siempre se itera sobre el mejor algoritmo. En este sentido entre Jacobi-Seidel es Seidel. ¿Y dónde se aplica Sol? Sobre Seidel. Y lo único que cambió si se fijan es este producto que escala las variaciones. ¿Sí? Ya. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No? Ya. Métodos iterativos basados en la optimización de una función. Ya. En general en programación entera o programación matemática incluso antes de entrar a los cursos de optimización se trabaja con modelar los problemas de optimización como sistemas de ecuaciones con ciertas condiciones. Voy a tener una ecuación que me describe una condición por ejemplo que suba el precio de los productos ABC hasta un tal valor. Y bajo esa misma condición quiero subir esos precios pero ofertar solo por ejemplo el 30% de los productos. Es una condición Y. Bueno, eso que estoy comentando recién si bien lo estoy escribiendo acá se puede representar como ecuaciones. Cuando estos problemas y estos problemas como desconocemos los valores se les denomina problemas de optimización porque posiblemente este ejemplo que estoy haciendo acá es para maximizar renta. ¿Ya? Entonces cuando hay problemas que tienen muchas variables eventualmente puedo tener muchas soluciones en esos espacios. Y aquí aparece un poquito en sentido mercedera pero supongamos que estamos frente a esos problemas lo que nosotros queremos minimizar es una función y supongamos que el mejor resultado está acá puede que no lo conozcamos ¿Sí? Pero podemos medir eso que está ahí ¿Cómo? Bueno para eso lo que se conocen como funciones objetivos que es una forma de computar estos problemas para tratar de llegar a una solución y supongamos que esta función objetivo sea minimizar yo estoy minimizando esa función y supongamos que aquí tenemos un dominio donde todas las que estén dentro de ese dominio van a estar a una distancia x por ejemplo bueno entonces uno podría decir que d el que estoy buscando el d más adecuado es el que sea más cercano a mi función objetivo entonces en ese sentido podría ser por ejemplo ese punto que está ahí ¿Ya? o un puntito muy cercano al x ¿Sí? Entonces cuando les hablan de funciones de optimización lo que están buscando es lugares en el espacio ¿Sí? que permitan cumplir con una condición y esas condiciones son las funciones objetivos ¿Ya? Llevando esto en el mundo de los sistemas de ecuaciones la función aquí objetivo sería reducir la variación que tengan por ejemplo los x ¿Ya? Por ejemplo fíjense ahí está ax esto está igual a b aquí queda como traspuesta porque se le incluyó el x a la operación fíjense ahí aparece un x y acá aparece el x traspuesto ¿Ya? porque en principio está al mismo lado entonces esto que está acá lo que está buscando es tratar de que esto que está aquí tienda a cero entonces hay que establecer una función y en general los métodos que van a continuación lo establecen de distintos criterios uno puede ser mínimos cuadrados gradientes etcétera en definitiva lo que estamos tratando de buscar vamos a tratar de borrar acá un minuto es en definitiva minimizar una función de este tipo ¿Ya? entonces nuestra función objetivo ¿Cuál es? es esa que está ahí pero la queremos hacer mínima muy parecida a lo que está acá ¿Ya? donde la condición para que esto sea mínimo evidentemente que la variación por ahí dice es una variación ¿Ves fijan? de los valores continuos a esta función sean iguales a cero es decir no varíe más si uno mira esto se está hablando como el x entonces ¿Qué es lo que es esto al final? si esto es igual a cero bueno la solución de nuestro sistema entonces ahí está la equivalencia estamos buscando cuando esto se haga mínimo bueno ahí voy a tener el resultado del sistema de ecuaciones en otras palabras eso es igual a cero ¿Ya? cuando se habla que satisface es porque el x tiene ciertas condiciones en este caso el x es la entrada anterior ¿Ya? entonces sin echar en mayor detalle así matemático lo que uno está buscando es poder encontrar cómo ir variando estos x ¿Sí? dándole una cierta tendencia a esos cambios ya que aparece por ejemplo este más doble b lo que está diciendo es cómo va a ir variando ese x bueno las técnicas que vamos a ver ahora varían en función de cómo se busca estos valores que están acá ¿Ya? ahora si uno expresa si fijan esto que está acá de esta manera cuando estoy diciendo esto ah ya entonces mi valor ¿cuál va a ser el valor siguiente más una perturbación? aquí estoy hablando de cierta manera cómo son las variaciones ¿Ya? entonces empieza a aparecer el concepto de derivada pero miremos esta ecuación que está acá ¿Ya? que deriva esto que está aquí entonces nuestra expresión de interés es esa que está acá ¿Sí? que lo que nos está diciendo que nuestro vector solución más unas operaciones que existen sobre la matriz va a ser mayor que este valor que está acá en otras palabras esto es distinto de cero eso es lo único que está diciendo esto que está aquí y es mayor que cero ¿Ya? entonces si lo llevamos una secuencia iterativa nuestro método lo que está buscando es encontrar los valores de x a partir del valor actual dada una cierta perturbación donde existen dos perturbaciones una en función de la dirección donde quiero encontrar esos valores recuerden estamos trabajando con vectores entonces queremos buscar en qué dirección voy a buscar esa solución y por otro lado qué tan grandes van a ser esos saltos que voy a hacer parecido a ese doble B ¿Ya? fíjense es su perturbación la más grande sino la más chica entonces el método de optimización lo que busca de forma iterativa aproximar x variando la dirección del vector y el tamaño de la variación ¿Ya? supongamos que esto lo expresáramos como Taylor ¿Por qué? esto es para entender un poco dónde aparecen las fórmulas ¿Ya? bueno si lo que estamos buscando en definitiva es estos valores que están acá y estos son los que varían el x y nosotros queremos que esto se haga cero y esa es nuestra función objetivo es lo que aparece acá abajo si se fijan nuestra función objetivo pero ¿Qué es lo que es nuestra función objetivo? si tenemos una función ustedes saben que cualquier función puede ser aproximada por las series de Taylor ¿Ya? entonces cambiamos un poco la definición y definimos esto como una función ¿Qué sería esto que está acá? desconocemos alfa ¿Sí? pero queremos que esto se haga cero eso sí lo sabemos entonces pero sabemos que esto que está acá va a ser igual al valor de x más la perturbación y esto es Taylor si se fijan yo no podría seguir infinitamente haciendo Taylor pero como estamos trabajando sobre sistemas lineales ¿Ya? tenemos que linealizar entonces linealicemos fíjense nosotros queremos que esto se haga cero es decir que la derivada de esto es cero es lo que aparece acá abajo y si uno deriva esta parte de acá al lado si se fijan chuta un portazo ya si uno deriva esto se hace cero porque es constante ¿Cierto? esto queda esperense déjame ver si estoy lo correcto sí se hace cero acá como el alfa es la incógnita en este caso sería el x queda lo que acompaña es decir todo lo que está ahí que es lo que está allá abajo y si derivo esta parte el alfa me queda el 2 pasa acá esto queda 1 queda alfa por d ¿Cierto? y esto que está aquí si se fijan es la representación matricial que nosotros estamos ocupando para para nuestra definición de función ¿Sí? y que la podemos representar como a entonces en definitiva esta este es el método si se fijan con esto definimos cómo es la técnica o la fórmula que nos permite aproximar nuestra solución donde queremos que ese cambio sea cero entonces ¿Sí? es que ahí sale un t que antes no salía al al lado de la sí puede ser este que está acá ya que tal vez falta escribirlo acá arriba ah ya ya que es como una iteración ¿sí? es como el el término que se está aproximando o puede ser que se haya pasado pero no no es tan relevante para que no te preocupes ¿no? ¿ya? sí, no te preocupes ya y es traspuesto en todo caso es el t de traspuesto ¿ya? ese t significa traspuesta es como para la formalidad de que se puedan multiplicar los elementos no hay iteración ojo ¿ya? ya entonces de lo anterior creo que hay que despejar fíjense que las incógnitas que aparecen aquí es de y a y alfa entonces que despejar bueno al despejar alfa queda esto que está acá ¿cierto? de la dirección ¿sí? y r en este caso aparece algo que se llama el residuo entonces ¿qué es lo que tenemos que calcular aquí? bueno ese alfa tenemos este d que es la dirección perdón si es la dirección porque alfa es la longitud del paso pero fíjense que la dirección de movimiento se va a ir se va a ir obteniendo a medida que el método va iterando ¿por qué? porque la siguiente iteración cada vez me irá acercando a la solución entonces ahí empieza a aparecer la dirección del movimiento ¿ya? después van a ver que si bien es matemática se implementa de forma más sencilla ahora ¿qué tienen en particular todos estos métodos? que esto ocupa en el residual y fíjense cuál es el residual es prácticamente lo que les comenté al principio de que en algunos casos si bien uno no puede no ocupa el x por acá estaba ¿cierto? eso que muestra ahí arriba otros métodos como estos que se basan en función de objetivos si lo ocupan ¿por qué? porque están optimizando la función ¿ya? entonces eso es lo que se conoce como residual o residuos que es la diferencia de B menos A ¿sí? en otras palabras el error que tiene nuestra solución ya considerando esto ahí aparecen diferentes métodos método del gradiente bueno lo que hace el gradiente lo que está buscando es hacia dónde están existiendo los mayores cambios y esto es lo que representa esto que está acá fíjense que la primera iteración vamos a tener un residuo en la segunda vamos a tener otro y eso va a empezar a tener una tendencia bueno esta tendencia si nosotros ocupamos el gradiente se transforma en esta representación del alfa entonces fíjense lo que va cambiando el alfa y ahora en vez de hablar de dirección de movimiento veo que tan lejos estoy de la solución residuo ¿ya? tamaño residuo ¿sí? y fíjense que uno puede utilizar los residuos anteriores para poder calcular el actual aquí debe ser AS más 1 en la práctica esto nos saltamos porque esto es una demostración en general para ver si funciona o no el método sobre una matriz en particular y ahí ustedes tienen el método del gradiente para sistemas lineales díense las líneas ahí está el while porque otras son definiciones el cálculo del residuo inicial ¿ya? y después empieza lo que es todo el cálculo numérico que es exactamente estas operaciones que están acá ¿ya? que son iterativas y ahí está el algoritmo el gradiente conjugado bueno es una variación de este anterior ¿ya? y lo que empieza a hacer bueno empieza a hacer cálculos con las matrices y los resultados de las iteraciones anteriores que en definitiva se agrega un cálculo más que es el beta ¿ya? en nuestro cálculo ¿sí? que es el que se aplica en esta ecuación de acá arriba donde se usa el residuo y el c-beta porque ese de ya lo conocemos ya sabemos cómo se obtiene ¿sí? bueno acá les coloqué el algoritmo también para que vean que si bien a veces la matemática puede espantar un poco en definitiva son algoritmos bastante sencillos residuo inicial ¿cierto? el residuo pasa a ser un vector después se crea un vector sobre esos r que en este caso es c ¿cierto? es un producto punto y después empiezan a desarrollar de manera iterativa los métodos y cuando esto va a parar fíjense cuando de alguna manera la dirección de movimiento o los cambios que existan en los residuos tiendan a cero o a la medida de tolerancia que nosotros estamos buscando ¿ya? mínimos cuadrados con QR bueno este es el algoritmo que incluye dentro del mismo procedimiento la factorización QR pero a la vez empieza a aproximar con mínimos cuadrados ¿ya? nosotros vamos a ver también mínimos cuadrados pero cuando damos interpolación ¿ya? que hay otras técnicas también para construir matrices o sea, perdón para resolver el sistema de ecuaciones con mínimos cuadrados bueno, acá se aplica directamente sobre el QR que cuando se factoriza la matriz al tiro se empieza a resolver la ecuación ¿ya? porque si vieron estos métodos despeja X despeja X despeja X también despeja X pero si se fijan estos son para construir Q y R Householder por ejemplo y Graham Smith pero todavía no se está resolviendo el sistema de ecuaciones entonces lo que hace el método QR es incluir la factorización y la resolución por eso es importante conocerlo porque es una forma de aplicar QR de forma eficiente en nuestros cálculos y este es el algoritmo ya que tiene ciertas transformaciones ortogonales evidentemente porque aplicó QR por ejemplo ahí se hace la bidagonalización unos pasos previos dentro del ciclo y aquí es donde se empieza a realizar la aproximación este algoritmo ustedes lo están implementando en el laboratorio y recuerden que aquí ese y va a ser otro lado es y más uno en definitiva este método cuando ya lo programan se dan cuenta que es bastante sencillo lo que tienen que procurar bien es hacer las multiplicaciones matrices y vector de forma eficiente bueno y cuando paran estos algoritmos con el criterio parada recuerden puede ser la diferencia de los X o directamente el sistema de ecuaciones acá hay tantos productos de matrices y vectores que un producto más no va a influir tanto en el algoritmo ya por último continuando con la la fórmula que les he mostrado hartas veces ¿por qué la usamos? porque la usamos para varios ejemplos ¿cómo es la aplicación? directo bueno se tiene una formulación que está en la misma fórmula de difusión de la luz y lo que se hace para resolver ecuaciones diferenciales si ustedes recuerdan uno realiza una integración ¿por qué realiza la integración? porque quiero ver las magnitudes de cambio que existen dentro de mis valores mi ecuación etcétera y esa es la forma de despejar variables que en este caso queremos despejar estas son las incógnitas ¿ya? phi sub r imagínense que eso es lo que ustedes están despejando en el laboratorio ustedes tienen una fuente inicial de fotones y lo que quieren calcular es cómo esa se distribuye en un espacio usted solo ve las ecuaciones pero los resultados son densidades de fotones ¿ya? que lo vimos en el ejemplo de la gráfica bueno esta materia la formación variacional la vamos a ver en la unidad 7 pero en resumen ¿qué es lo que se hace? se construye si se fijan aquí se agrega una función que no estaba porque al integrar evidentemente acá había una función que es esta que está aquí si se fijan aparece en todos los términos bueno y estas son funciones auxiliares que nos permiten de cierta manera modelar y discretizar nuestro problema esto que está acá pasa a ser la geometría yo en un momento les comenté que hay geometrías donde tenemos muchos triángulos y los puntos son las incógnitas bueno esto que está representándose acá cada punto tiene una incógnita aquí también aparecen esos puntos pero estos puntos son los que describen un pequeño dominio que está relacionado con un punto R por ejemplo este R va a estar contenido en algo bueno uno hace esta no me acuerdo si este Galerkin o Railseek algo así que es el método es un método de generar esta geometría y soluciones pero fíjense uno integró se agregó esa función etc y después se sigue iterando ¿qué es lo que se hizo ahora? se sacó nuestra variable incógnita hacia afuera quedó afuera adentro quedaron nuestras operaciones matemáticas pero si se fijan uno puede después seguir descomponiendo las matrices ya esto se puede seguir descomponiendo fíjense que aparecen los índices J,I ya y bueno no voy a explicar ahora cómo es J,I pero lo vamos a hacer más adelante pero si uno después despeja estas variables quedan como elementos J o sea I,J y en definitiva cada una de estas construcciones o estos cálculos pasan a ser componentes de una matriz entonces si uno mira acá al lado esto que está acá también puede ser expresado de esta manera y aquí es donde aparece el sistema de ecuaciones porque en definitiva todas estas operaciones que están acá son matrices y estas son las matrices que aparecen por ejemplo todo esto anterior que vieron con un desarrollo matemático se transforma en un sistema de matrices ahora hay que ver qué método puedo aplicar acá si se fijan no hemos visto ningún método en que se aplique la variable tiempo ya no hemos visto esa materia hasta ahora pero una forma de solucionar este problema como nosotros queremos tener la densidad de fotones en un espacio no nos interesa saber cómo varía en el tiempo no nos interesa saber cuál es el estado actual si eso es así uno podría no considerar eso que está acá pero si se fijan es una parte analítica y eso en relación a conocer el problema entonces esto en definitiva va a ser nuestra matriz A X igual B ¿ya? ¿se entendió más o menos un proceso general? la idea no es ser experto en la formación variacional pero sí entender que prácticamente la mayoría de las ecuaciones diferenciales al ser discretizadas se transforman en sistemas de ecuaciones para la optimización que también es parte del lab no, creo que no les pregunté en el lab pero es importante ah sí, sí, están en el lab porque tienen que hacer LCR disperso bueno lo que cambia acá aquí hay un ejemplo aquí se ocupa un map ustedes en MATLAB pueden ocupar otras estructuras y lo único que se está mostrando acá es que las matrices se pueden almacenar de otra forma por ejemplo supongamos que tenemos esta matriz y tenemos solamente valores en la diagonal y en el último valor y supongamos que estos fueran puro cero puro cero y lo quiero multiplicar por un vector si ustedes se fijan ya uno puede hacer la multiplicación dejar el for con el I,J que recorra toda la fila y columna pero va a haber muchas multiplicaciones por ceros ¿sí? entonces eso es súper ineficiente entonces una forma de almacenar esto que está acá y generar estas operaciones ¿ya? es sólo almacenar los valores que son distintos de cero entonces uno coloca fila esto es un ejemplo hay varios columna dato ¿ya? ejemplo en la fila 1 columna 1 hay un dato si se fijan en la columna 2 no hay nada ¿hasta cuál? hasta la columna N ¿ya? entonces supongamos que N valiera 10 así entonces en la fila 1 columna 10 tengo un valor B en definitiva si ustedes se fijaron por ejemplo la primera columna que tenía dos elementos la almacenamos en 6 así que asociamos que jugamos por ejemplo dos bytes por cada dato bueno eso es sólo en una fila entonces si uno lo empieza a hacer por todo aquí siempre va a ser más o menos un 60% incluso menos pero a medida que estas matrices crecen ya el factor no va a ser 6 eso va a tender cerca del más del 90% de ahorro en consumo de memoria y computadora solamente almacenando de otra forma las matrices entonces para hacer estos productos que es toda esta fila por toda esta columna eso me va a dar ese elemento que está acá ¿cuántos productos habrían? sólo dos nomás ese y ese y cómo se hace bueno estos pasan a ser los índices y coma j del for cuando se hacen las multiplicaciones ¿ya? entonces ese es como el truquito que se construye y fíjense que ahí no está modificando el método numérico sino que está agregando una función que se llama multiplicar elementos dispersos y esto es una forma ¿ya? de poder almacenarlo esto está diseñado para C++ en MATLAB pueden hacer algo equivalente o directamente guardar tres vectores vector de fila vector de columna vector de dato y sobre eso hacen la operación ¿ya? ¿por qué es tan importante esto? y optimizarlo y se pregunta el LSQR si se fijan en este método que está acá que es como el mejorcito de los que se presentan en todo el listado hay puras operaciones matrices vectores matrices vectores matrices por vector ¿cierto? eso implica que si tengo matrices demasiado grandes por ejemplo el sistema de 4000 y tantas ecuaciones se dan cuenta que se les puede demorar 20, 30 minutos o más dependiendo del computador pero haciendo esto el orden baja minutos y es con un pequeño cambio informático además se puede paralelizar recuerda lo que la hablé otra vez que si uno quiere paralelizar el cálculo por ejemplo un punto completo de una matriz por un vector uno lo hace por pedazos eso se va en procesador 1 eso se va en procesador 2 el procesador 1 va a construir la mitad del vector y el procesador 2 construye la otra ahora imagínense cuando tienen muchas multiplicaciones matrices vectores bueno ¿cuál es la arquitectura que estaba diseñada para hacer estas operaciones? CUDA GPU o librería o librería escuda cómputo GPU esa es la tendencia actual ¿ya? cuando tengo muchas operaciones entonces en esto funciona muy bien esa arquitectura bueno y ese fue el término de la unidad 3 ¿ya? entonces y hoy día continuamos bueno sobre todo el otro grupo y tienen que avanzar en aquello pues se fijan ya pasamos las 3 unidades ¿alguna duda por lo de hoy? muchas pero cuando llegue el momento a aplicar la cera ya pero diga alguna que pueda responder acá porque otras son de programación o no no es que no es que para poder así como imaginarme de cómo va a tener que ser el vector y todo el tema ya cómo tratarlo en el programa voy a tener que pasiverlo prácticamente y decir ya mi duda va por acá en vez de decir tengo dudas con toda la teoría ya pero por ejemplo lo del vector ¿cuál es lo cuál es tu duda ahí? para poder más o menos tal vez dar un ejemplo por ejemplo para cuando un vector ahí para cuando usted decía que superaban matrices con vectores me preguntaba si el vector tendría que ser la representación del vector podía pasarse digamos que de una matriz a un vector y viceversa cosa de ir así como conmutando ya te entiendo estamos hablando de las matrices dispersas ¿cierto? de eso que está ahí ya por ejemplo si yo quiero multiplicar S por S eso solamente me da ese valor que está ahí ¿cierto? ¿ya? eso ya lo entendemos en el ejemplo anterior ¿están viendo la pantalla ¿cierto? sí allá estoy dibujando y ya me han puesto un ejemplo por ejemplo A B C y A B fíjate fila 1 perdón fila 1 columna 1 y el dato en este caso va a ser A ¿ya? uno podría colocar todo esto otro pero aquí colocaría puro 0 ¿cierto? ¿para qué? entonces mejor escribo el último llamémosle SZ entonces sería fila 1 fila 10 y este sería el Z entonces hagamos solamente una operación ese pedazo ¿cierto? por esto que está acá y acá le vamos a colocar una letra para identificar nomás G1 hasta G10 entonces tenemos nuestro vector tenemos el otro que es de columna y otro que es de dato y tenemos el otro que es un vector largo que vamos a llamarle B que se tiene G1 hasta G10 si tú te fijas la parte de arriba va a ser A por G1 más Z por G10 eso va a ser igual así que está ahí ¿cierto? vamos a llamar a ese vector B asumiendo que esto fuera A ya G B y eso va a ser igual a B1 entonces fíjate los índices aquí voy a colocar los numeraciones el 1 el 1 el Z está en la posición 10 y el G en el 10 si voy a recorrer esta estructura fíjate los índices cuando uno tiene productos matices vectores uno hace una cosa así ¿cierto? y aquí tengo un temp un contador igual 0 ¿por qué? porque aquí tengo que hacer una sumatoria de los productos entonces C va a ser igual a C más ya vemos que esa es A A I coma J por ¿cuál es el que se mueve? B B coma J ahí está LEN y después ¿qué es lo que va a salir acá? bueno B ¿cuál B? B sub I porque estoy en el primer for ¿cierto? va a ser igual a C y así sucesivamente después el C se reinicia y viene toda la operación esto para construir eso ¿estamos claritos ahí? ¿cierto? ya entonces fíjense lo que está cambiando el índice de las filas va de 1 a N ¿qué es lo que uno debería hacer? bueno esto va a ir de 1 ¿a qué cosa? aquí al tamaño del vector F por ejemplo esto podría llamarle que va de 1 a N entonces aquí en vez de colocar N es N el otro también es N porque ahora vamos a correr recorrer vectores ¿ya? y en vez de colocar A I coma J que coloco D coma Q coma J entonces aquí entre medio ¿qué es lo que tiene que ir? una condición de break o de alguna manera que vaya desplazando este valor ¿por qué? porque en un momento vamos a cambiar de columna perdón de fila después esto va a estar en la fila 2 por ejemplo ¿ya? entonces SJ tiene que cambiar entonces aquí va cambiando un índice que en definitiva el índice que me voy moviendo fíjate 1 2 ya en el 3 paso a la fila 2 por acá voy a llegar a la última fila no sé si se logró entender un poco el método lo que uno hace acá es utilizar la matriz de fila y columna para manipular los índices del for pero en vez de multiplicar matrices al final estoy multiplicando trocitos de estos vectores del vector de datos aquí la primera instancia ocupe A y Z ¿por qué? porque A y Z lo habíamos definido que estaba acá acá esos no los pesquen porque al final no los usamos evidentemente si después vengo con B bueno va a ser fila 2 columna 2 y ese dato va a ser igual a ¿qué escribo ahí? bueno ese era un beta ¿cierto? voy a llamar beta prima ¿sí? se captó un poco ¿no? en otras palabras transformar el producto de matrices vectores en producto de vectores pero que va cumpliendo la misma regla de las matrices ¿sí? se da cuenta que son mucha menos operación ¿sí? un poquito más clara me quedo para la mano cuando haga el algoritmo se da cuenta porque al final les va a tocar a todos que en definitiva recorren siempre un vector ahora fíjense que uno podría eliminar un for y acá colocar unas condiciones if de que si hay cambio de fila tengo que hacer un reinicio de algún contador o la suma mejor dicho reinicio la suma porque ahora voy a sumar en otro trozo y al final en definitiva se transforma en una operación casi así como lineal o sea la matriz se va a hacer una multiplicación de puros trozos de vectores ¿y eso cuánto? ¿cuál es el costo? si se fijan va a ser costo M en cambio multiplicar toda la matriz si recorro esto para allá fíjense N veces recorro N veces entonces eso se demora N ¿sí? como lo hago por todas las filas tengo N cuadrado ¿sí? porque operé toda la matriz entonces si uno observa acá N cuadrado es mucho mayor que N ya ya bajé el 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 matriz por vector solo con ese pequeño cambio ¿sí? ¿sí? el 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 el